lo que es la inocencia de la niñez yo fui un niño muy preguntón fui un niño que no quería quedarme con las dudas de nada fue un niño que siempre estaba con preguntas hacia mis papás los llegué a enfadar mi padre ya falleció pero mi madre todavía está con nosotros pero seguido me daba mis nalgadas mi mamá porque yo era bien preguntón o sea cosas que se me ocurrían o cosas que yo veía yo no me quedaba con la duda yo le preguntaba a mi mamá recuerdo una anécdota porque seguido cuando voy de vacaciones a casa mi madre siempre me lo me lo dice que el día del padre pues yo me acuerdo el día del padre llegué a mi casa súper súper enojado no enojadísimo en cerquita de la casa vivió una persona no voy a mencionar nombres porque pues no no quiero que se vean a sentir aludidos y no es la intención de este de esta plática tenía una vecina que tenía hijos y cada hijo tenía su papá entonces era el día del padre y yo llego a mi casa muy enojado muy enojado y le digo a mi mamá que porque en casa de fulanita cada quien tenía su papá y porque en mi casa que éramos nueve nos peleábamos por él mismo o sea imagínense la calidad o la cantidad que un servidor hacía de preguntas a la pues más bien a la mamá que era la que siempre se la pasa con nosotros nuestro papá siempre anduvo trabajando pero siempre era la que nos tocaba aguantarnos o sea nos tocaba contestar no sé a veces mi madre no sabía ni qué contestar porque decía que yo era bien preguntón y créanme todavía soy súper preguntón no me gusta quedarme con la duda porque dicen que es mejor que haya un tonto preguntón y un tonto que no pregunta algo así no o sea pero no todo por ahí sino que simplemente les digo son anécdotas que me pasaron en la infancia que porque siempre siempre fui muy preguntón en la escuela también fui enfadosísimo yo mis maestros que los adoro ahora que también yo soy docente los veo y platicamos y compartimos nuestras experiencias y todo pero siempre les comento y que me acuerdo de que siempre fui muy muy preguntón son las anécdotas muy divertidas que me pasaron tuve una infancia muy bonita en mi pueblo que luego les voy a subir fotografías mhm